Por su parte, los familiares de estos mineros que se encuentran aún atrapados al interior del Pozo de Carbón, ellos aún mantienen la esperanza de que sean rescatados estos trabajadores con vida. Esperemos en Dios que sí, que sí, no sé, lo que no se nos está permitiendo ahorita es el agua. Estuvimos trabajando toda la noche, desde ayer en la mediodía, y las bombitas esas que teníamos no nos estaban dando abasto, pero ya llegaron ahorita otras dos bombas, vienen de más capacidad, vamos a introducirlas y probablemente vayamos a ocupar más bombas todavía. Esperemos en Dios que sí, la fe muere al último, pero como vamos ya y pasan muchas horas y el agua sí va muy arriba, pues sí está canijo, pero el de arriba... ¿Cuánto falta para que lleguen a la plancha? Nada, es que no, no, estamos bombeando mucha agua, pero no nos da abasto las bombas.